¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver la estrategia más segura que yo me sé para derrotar al lecho del caos. Bueno, ya sabéis que el lecho del caos es un puto jefe de mierda que aparece en Darsus 1. Que básicamente, si no utilizáis alguna estrategia, pues, como las que utilizan los nojites o algo similar, pues, es un puto dolor de cabeza. Entonces, fijaos, ¿qué necesitamos para matarlo con esta estrategia? Pues, mirad, necesitamos lo primero, ponernos el arco. ¿Vale? Porque vamos a utilizar el arco para apuntar a ciertas partes y poder tirar bombas. Entonces, vamos a ponernos el arco. No hace falta ni que utilicéis flechas, ¿vale? Ni siquiera hace falta que podáis utilizar el arco, o sea, que tengáis los stats necesarios para poder utilizar el arco. No pasa nada, ¿vale? O sea, simplemente lo vamos a utilizar para apuntar. Vale, y luego lo que vamos a hacer es utilizar bombas. Aquí podéis utilizar bombas normales o bombas negras, ¿vale? Las incendiarias negras. Vale, el tema es, fijaos, nada más caer, lo que vamos a hacer, vale, una cosa importante, ¿vale? El anillo os podéis poner un poco el que queráis, ¿vale? Yo os recomiendo que os pongáis el de fuego, ¿vale? Por si os hace el ataque de fuego. Entonces, nada más caer, lo que vamos a hacer va a ser ir contra él. Fijaos. Sin miedo, ¿vale? Porque no nos va a dar. Vale, aquí todavía no le da tiempo a darnos. Entonces, vamos a llegar hasta aquí realmente. Y fijaos, ahora estando en el medio de él, ¿vale? Fijaos dónde estamos. Lo que vamos a hacer es contar seis, o sea, siete baldosas, ¿vale? Bueno, entre seis y siete baldosas. Fijaos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y nos quedaríamos aquí, ¿vale? O sea, en el medio de la baldosa seis con la siete, ¿vale? Mira, fijaos, repetimos, ¿vale? O sea, estando en el medio del lecho del caos, ¿vale? Contamos una baldosa, dos baldosas, tres baldosas, cuatro baldosas, cinco baldosas, seis baldosas. Fijaos, esta es la séptima. Y aquí nos quedamos. Fijaos que hay como, o sea, entre la sexta y la séptima, pues hay como una marca negra, si os fijáis, ¿vale? Vale, cuando acabéis, fijaos que estéis alineados en el centro. Vale, entonces, ¿ahora qué hacemos? Cogemos el arco. Y fijaos, tenemos que apuntar aquí. ¿Veis este puntito negro que aparece en esta rama? Vale, fijaos porque al principio os costaría identificarlo, ¿vale? Pero lo volvemos a hacer, ¿vale? Lo volvemos a ver. Fijaos que es lo que más cerca está como del río de lava que cae. Vale, y es justo en la segunda rama, ¿vale? Es decir, fijaos que está en la primera rama, que es la que tenemos más cerca. Y justo en la segunda rama apuntamos, hay como tres puntos negros, pues apuntamos en el punto negro de la derecha, ¿vale? Vale, al apuntar aquí lo que hacemos es tirar una bomba. Fijaos que al tirar una bomba vamos a romper ya una de las partes del lecho del caos. Y se va a activar la cinemática. Y ahora fijaos, si nos metemos aquí, tenemos todo el tiempo del mundo para apuntar a la otra localización, ¿vale? Fijaos que ahora él va a estar tirando fuego, pero aquí no nos va a dar, ¿vale? Entonces aquí tenéis que tener mucho cuidado porque si ahora empezamos a fallar bombas, el muñeco, o sea, nuestro personaje se moverá y el fuego nos puede dar y nos puede afectar. Pero siempre y cuando estemos aquí, tiremos una bomba, ¿vale? Tiramos una bomba, imaginaos, fallamos, nos reposicionamos aquí otra vez y no pasa nada, ¿vale? El fuego no nos va a dar. El tema es que hay que tirar la bomba cuando el fuego, obviamente, no esté, porque si no, sí que nos da. ¿Vale? Es decir, fijaos, aquí es donde sale el fuego. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues nada, vamos a apuntar. Fijaos dónde vamos a apuntar, ¿vale? ¿Veis este arbolillo de allí? ¿Vale? Estas ramas son las que más cerca están, ¿vale? Tenemos que apuntar, ¿vale? Fijaos, tenemos que hacer que la parte de arriba de la mira, ¿vale? Apunte como en la zona gris. Ahí, ¿vale? Vamos a esperar a que acabe el fuego, porque fijaos que si no la mira ya se nos mueve, pero da igual. Ahí, por ejemplo, sería el perfecto, ¿vale? Ahí es donde estamos. Eso lo podéis ajustar un poquito más, un poquito menos, no pasa nada, ¿vale? Con que apuntéis más o menos por ahí es la otra localización para tirar la bomba. Entonces, fijaos. Ahora, dejamos que pase el fuego. Y cuando acabe, tiramos la otra bomba, ¿vale? Vale, si se activa la cinemática, ya está. O sea, ahora ya lo tenemos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Simplemente ya entramos dentro. ¿Vale? Nos preparamos ya el arma. ¿Vale? Y entramos pues rodando, básicamente. Y le pegamos. Vale, ¿aquí qué puede pasar? Aquí puede pasar que os haga, que os tire el fuego. No pasa nada, ¿vale? Porque vosotros iréis con mucha más vida y el fuego no os guansotea. A ver, si vais con la vida completa, el fuego no os va a guansotear. A mí, por ejemplo, sí, porque estoy a nivel 1. Pero a vosotros, por ejemplo, no. Entonces, esta es la estrategia más segura para matar al lecho del caos de forma realmente muy sencilla, ¿vale? Recordad lo que hemos dicho. Os ponéis en el centro, contáis 6-7 baldosas, ¿vale? Os quedáis entre la intersección de la sexta y la séptima. Primero, hacéis la parte de la derecha. ¿Vale? Hacéis la parte de la derecha apuntando al punto negro de la rama. Os metéis aquí, que es zona segura. Y aquí tenéis todo el tiempo del mundo para apuntar, ¿vale? Mientras que no os mováis de aquí, no os va a dar el lecho del caos. O sea, aquí esto es un punto seguro. Entonces, apuntáis luego a la rama. ¿Vale? Recordad, la rama está aquí. Tienes que hacer coincidir un poco la mirilla con la parte gris de la rama, ¿vale? Fijaos ahí. O sea, lo que es la mirilla, pero no la mirilla al centro, sino la parte, pues, como de las rayas de la mirilla, ¿no? Por así decirlo. Justamente la raya superior derecha, ¿no? Y entonces ahí tiráis la segunda bomba y ya se os activará la cinemática. Y justo en el momento que se os active, pues ya lo único que tenéis que hacer es entrar, ¿vale? Y entrar sin miedo porque tampoco os va a dar. ¿Vale? Vais rompiendo las ramas, tenéis tiempo. Si os tira fuego, cuando os tire el fuego os curáis y lo matáis. Y eso sería todo, gente. Esta estrategia es bastante, bastante segura. O sea, bastante segura para hacerlo sin que os mate ninguna sola vez, ¿vale? Bueno, gente, espero que os haya gustado y eso es todo. Chao, chao.